Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y a un nuevo vídeo de retos de los Sims 4 En esta ocasión el reto es de construcción, algo de lo que ya os aviso que soy terriblemente mala Es que se me da fatal y para ponerle más dificultad solo puedo utilizar dos colores, marrón y azul Y diréis, ya claro, te has elegido tú los colores, pues no Resulta que este vídeo es en colaboración con Sims de Ari y Miku Sims Y hemos elegido los colores de las otras pues por sorteo Así que os invito a pasaros por sus canales cuando acabéis de ver mi vídeo para ver que tal les ha quedado Y dejarles un comentario pues diciendo, ey que te traigo un beso de Sima Os dejaré sus links en la cajita de descripción porque son dos chicas que hacen vídeos estupendos Además de que os van a caer super bien porque son increíbles Pero bueno, no me enrollo más, vamos a ver como sale la construcción y os voy al final para enseñaros la terminada No seáis muy duros conmigo por favor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, pues así es como ha quedado nuestra casa. La verdad es que es bastante difícil hacer una casa de dos colores sin pasarte, pero bueno, con el marrón me he creado yo misma mis libertades. La cocina la verdad se ha quedado muy chula, a mi me gusta bastante como se ha quedado el salón, pues chiquitito, una tele y un sofá, tal cual. La habitación de matrimonio la verdad es que me gusta bastante. No entremos en detalles de si eso es azul o es más verdoso, ¿vale? Porque igual es más verde que azul, pero bueno, yo lo veo azul, yo lo veo azul, depende de la pantalla. El baño también lo mismo, me parece súper chulo. La habitación del niño es lo más azulón, pero es que a ver, hay contrastes de azules, hay contrastes de marrones, pero es azul, yo lo he cumplido, ¿vale? Yo lo he cumplido. Y luego, bueno, pues la parte de atrás, el porche este o lo que queráis, me he dado cuenta de que se me había olvidado cambiar la valla. La valla se había quedado blanca, así que le he puesto marrón, pero bueno, más o menos lo hemos cumplido, se ha quedado todo súper chulo. Si os ha gustado, dadme un súper like, me encantaría también ver vuestros comentarios y ver qué os ha parecido tanto mi reto como el de Miku y el de Ari, porque la verdad es que seguramente ya lo hayan hecho mucho mejor que yo. Yo construyendo ya os he dicho, soy horrible, fatal. Pero bueno, si aún no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por verme, ¡hasta luego!